Queremos denunciar formalmente que Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas, fue secuestrado una vez más. Se lo llevaron de su casa en la madrugada de hoy. Estaba en pijama. No conocemos su paradero. Vino un grupo de hombres con su cara tapada, de camuflaje, y se lo llevaron. Una vez más se lo llevan secuestrado. Hacemos responsable al régimen de su vida y de su integridad física. Esta denuncia es para toda Venezuela, para el mundo entero, porque se siguen violando los derechos humanos de Antonio Ledesma y de los venezolanos. Así que hacemos responsable al régimen por la vida de Antonio Ledesma.